Hoy os voy a enseñar una aplicación muy interesante para escuchar música gratis en nuestros dispositivos Android Primeramente nos vamos a ir a la Play Store de Android y vamos a buscar por las palabras clave música gratis Ahí lo tenéis, ese es el logotipo, vamos a instalarla, vemos las condiciones, aceptamos Ya os digo que podéis buscar por cualquier autor, por cualquier tipo de canción, viene infinidad de temas Y de intérpretes, de autores, además ocupa muy poquito, ya habéis visto, 500 megas apenas Ya está instalada, vamos a abrir la aplicación Bien, está abriendo, la primera vez tarde un poquito porque está analizando con el antivirus Y nos va a salir efectivamente una lista con, bueno sigue cargando, la primera vez está cargando todas las listas que tiene Podemos ir para arriba y para abajo, de los autores más conocidos, es decir, no son canciones o autores antiguos Sino que son modernos, vamos a ver, por ejemplo, podemos buscar, yo que sé, por ejemplo A ver, podemos buscar por artistas, vamos a ver artistas, podéis buscar por artistas, está leyendo Por ejemplo, por ejemplo, no es muy actual, pero para que lo veáis y nos va a cargar las canciones Por ejemplo, vamos a ver esta, nos está cargando la canción Esto conforme lo vayáis utilizando, esto conforme lo vayáis utilizando va a ir bastante más rápido Ahora como lo acabamos de instalar por primera vez Pues, nos tiene que aparecer Vamos a ver si tenemos el... Ahí está Ya tenemos la canción Inmediatamente tenemos la canción La podemos ir escuchando Podéis, bueno, tenéis aquí varias opciones, también tenéis la de búsqueda Vamos a buscar, por ejemplo Podemos buscar por artista o por canción Bueno, pues vamos a buscar, vamos a ver ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Amy Winehouse, por ejemplo Amy Creo que se escribía así Buscamos Eh, se me equivocó Dame un poquito Bueno, vamos a encontrar Amy Winehouse, efectivamente Vamos a darle aquí al pause Y bien, y tenemos canciones Vamos a ver si nos salen Tenemos un montón de canciones Ahí está ¿Veis? Que es, en definitiva, una aplicación muy interesante Podéis ver la música En cualquier momento, en cualquier situación Gratuita Y sin más de complicaciones Espero que os guste Irmén, si nos salen de la música Sonido Y nos salen de la música